En una iniciativa liderada por la Estación de Policía de Aguachica, junto con diversos grupos comunitarios y autoridades locales, se llevaron a cabo diversas actividades en el barrio San José. Esta jornada, enmarcada en el nuevo modelo de servicio de policía, se centró en la prevención policial y la integración comunitaria. Entre las actividades destacaron las pintucaritas y juegos infantiles, recibidos con entusiasmo por los niños del sector, promoviendo un uso positivo del tiempo libre. Además, se realizaron jornadas de sensibilización sobre la prevención del consumo de estupefacientes y otros delitos de acto y pacto, resaltando la importancia de los valores personales y el uso del diálogo para resolver conflictos. El evento culminó con el programa Cine al Barrio, que congregó a cerca de 40 personas en una velada de cine al aire libre. Las proyecciones audiovisuales reforzaron valores fundamentales como el respeto y la tolerancia, proporcionando un espacio de esparcimiento saludable y fortalecimiento familiar. Las familias recibieron información de contacto de las autoridades policiales locales para emergencias. Prana Boutique, el lugar perfecto para hombres y mujeres con estilo. Nuestro amplio catálogo incluye marcas reconocidas y accesorios elegantes para completar tu outfit. Ofrecemos sistema de apartado. Recibimos todas las tarjetas y pagos con Adi. Síguenos en Instagram. En Aguachica, Carrera 14, 630, Local 1. Teléfono 316-481-3614. Prana Boutique, Baileal. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.